Uy ya, llegamos Listo No voy a joder Ahora si chicos Logramos la meta A bailar se ha dicho Gracias al Nicole V La streamer Más humilde De Twitch Lo que les queda La estoy jodiendo chaval Ahorita le voy a dar los 500 O no Gracias por donar un dólar VW Vamos a ver Gracias al Nicole V La streamer La streamer La streamer Ay que ruido Ya llegamos Hace rato Cualquier otra streamer Agarra y te dice Uy no Me va a toxiquear No Uy me va a toxiquear Porque le di Porque le soplan Porque son soplones Y le dijeron Lo de Amorant Esta está buena Vamos a ver Ya le voy a mandar Sus 500 bits 500 Creo que me va a mandar Ahí está Ya Oye Andy Sorry por la vez pasada Yo quería jugar con ustedes Mira Así por el chiste Ya hizo más de 1000 bits Así me gusta Hombre de palabra Muy bien Muy bien Como que el El terror de los streamers What the fuck O Nicole Pon una versión completa ¿Cuál es ese? No es que tengo que ver el video Mi cola Voy a bailarlo Porque han estado Pregando Andy Es esta versión La 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 Le han dado más de 1000 bits Con el chiste Y me dicen don cangrejo a mi Vengo a apoyar su emprendimiento Haciendo chistes A ver Ya llegó hace rato Ya Oye ya Se van a demorar las alertas Vamos a La va a subir La va a La que La sonza que cae Tendrás que decir Mira Mira como factura Nicola 1000 bits Dice Andy ¿Cómo que 1000 bits? ¿Qué pasó? Mira Creo que Andy Según mis alertas Ya donó los 500 Sale Mira Nicole Está facturando Pero déjeme recordar ¿Ok? Me pasas Me pasas mi parte luego Voy a hacer la de Silver ¿Qué me va a dar 1000 bits? Se está robando Por 100 No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no Igual vamos a ver el video Que me has enviado Oye Nicole Nicole Ay que don cangrejo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Espérense Espérense Esto no es Estoy recordando No Ala es difícil Métetela por el Están ganando Ah Déjeme ver el baile Están ganando Ah Están ganando Están ganando Quiero que salga bien Mi chorita Ay mamuchita Mi corazón Te lo daré Mi cariño Tú lo tendrás Pero te cuesta Todo No 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 Mi chorita Ay mamacita Ojo 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 A ver Voy a hacer tres de estos Porque quiero perfeccionar El primero va a salir hasta el orto Los demás salen bien Ya He mandado beats para que vayan acorde A lo que está bailando A ver Genial Y si salió bien Genial también Así que Muy bien 100% humildad Déjenme Que termine ¿Cómo hago? Sí Mi corazón Ojo Ojo Mi cariño Tú lo tendrás Cholo tú yo Tú serás Mi corazón No te cuesta Ay te duro Mi cariño Tú lo tendrás Cholo tú yo Tú serás Mi chorita Ay no mucho Mi corazón No te cuesta Mi cariño No voy a bailar nada, si siguen mandando as, no puedo. Dejen las as, por favor. Ahora que se siente eh, la cara con los ojos bien cerrados, lo mismo me hacían a mi. Listo ya acabo eh, y yo no mandé nada más. ¿Van a seguir? Voy a desactivar. No, 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 ya se acabo ya no hay más. ¿Baila? O escucho as nomás. Baila señorita, no se moleste. Gracias por los vitachos. Andy controla P, controla P mierda. No puedo, no puedo. Listo ya. Sí, voy a empezar a banear a. Omar, atento, Omar. Listo. Y los demás mods. Atentos. Los que ponen A, baneados chat. Aquí hay mucho A. No pongan A, pa' sumar eh, todo lo que pongan A son baneados. ¿Cómo? Ya, de nuevo. A, pa' uno. A, pa' uno. Un mes más mil horas. Sí, no. Gracias, Anthony, por tus tres meses. A, pa' uno. 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 Alucina. Ahí está, ahí está. A, pa' uno. A, pa' uno. Mi cariño, tú lo tendrás. Solo tuyo, tuyo. Le salió eh. Mi xolita y ay mamuchita y mi corazón, tuyo. Le salió. Mi cariño, tú lo tendrás. Solo tuyo, tuyo. Le salió O sea, más o menos Es así Ya God dice La cara Va Es que bonito sale Cuando no mandas Mierda Va Ca Na So ¿Qué? Entra tu stream Y te voy a hacer Tragar los as Como no tienes idea Porque no nos controlas Oye, está bien Pero te faltó Más zapateo Y a uno más ya Y a uno más Cien por cien Que vuelvan los clientes Pi, 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 pi ¿Cómo que vuelvan los clientes? ¿Quién es el que está Spameando esas juegadas, ah? Creo que le va a caer Ese está más paneado Claro Pimique 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 Gracias por ver el video